Una de las cantantes más talentosas de México sin duda es Sheila, quien además de haberse lucido en distintos programas de canto se ha destacado como actriz, especialmente en comedia. Sin embargo, otra de las razones por la que el nombre de Sheila ha causado sensaciones por la radical transformación que ha tenido desde hace algunos años, pues ha logrado bajar 60 kilos gracias a varias liposucciones a las que se ha sometido. De acuerdo con Publimetro, Sheila sufre desde muy pequeña de una enfermedad de la tiroides, glándula que regula el metabolismo del cuerpo. Es por esa razón que la cantante ha llegado a pesar 137 kilos. Tras los procedimientos a los que se ha sometido, Sheila ha presumido su nueva silueta, la cual continúa moldeando y manteniendo de forma saludable. Los elogios de sus seguidores de Instagram son muy comunes en sus redes sociales, e incluso muchos la felicitan por cuidar siempre su salud. En esta ocasión, Sheila decidió dar una nueva sorpresa a sus fans con otro pequeño arreglo que sorprendió mucho, pues era como ver a otra persona. La actriz, además de impactar con un avance en su pérdida de peso, se tiñó el cabello con un tono castaño. A todos encantó su nueva imagen, pues a pesar de ser muy radical el cambio y prácticamente parecer otra, lució más radiante que nunca para acudir a un evento musical. Varios aseguraron que se ve mucho mejor de castaña, mujer bella y radiante. Ambos me gusta pero más el actual, el castaño se te ve espectacular, sí. Otros más observadores notaron que Sheila, con el nuevo color y maquillaje, realmente lucía como Jenny Rivera durante la cima de su carrera. Con información de la neta noticias y publimetro fotos de Instagram, arroba a Sheila cantante, y Univision anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.